Tiago, hasta muy pronto. Yo te echaré a la basura al matrimonio con esa tonta que no me llegue ni a los talones. Idiota. Así que también se está haciendo cargo de los gastos. Definitivamente esto ya se salió del límite. Ya tiene que ajustar cuentas con el francesito ese. Ay, Esteban. Qué detalle más lindo. Pues estabas deprimida y te quise traer un poquito de música para que pudieras dormir más tranquila. Es que ahora no voy a poder pegar los ojos. Pensando que te molestaste haciendo algo que... que palabra nadie había hecho por mí. Si Teodoro piensa que con la serenata me voy a reconciliar con él, está muy equivocado. Ya verá. El señor Santiago dice que si no baja, él va a subir por usted. ¡Andrea, no me dejes subir! ¿Ah, sí? Por favor, baja. Pues dígale que no bajo. Y que si se atreve a subir, pues yo me tiro por la ventana. ¡Andrea, no tengo toda la noche para esperarte! Juramento de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Canal 4.